Enrique Urquidi, diputado de Comunidad Ciudadana, acompañado de miembros de su bancada, confirmó su asistencia a la reunión para el tratamiento de las elecciones judiciales. Además, declaró que exigirán la renuncia de los actuales magistrados mediante el proyecto de ley 075. Por supuesto que vamos a estar presentes en el diálogo, como hemos estado presentes en todos los escenarios de diálogo que se han podido generar. Y nuestra posición es clara. Nosotros no vamos a convalidar bajo ningún argumento y desde ningún punto de vista la autoprórroga inconstitucional de los usurpadores que hoy continúan en los tribunales en la ciudad de Sucre. Por lo tanto, vamos a ir a plantear que se debe considerar, debatir y aprobar de manera inmediata el proyecto de ley 075 para cesar en sus funciones a los usurpadores y autoprorrogados que están hoy fungiendo en las magistraturas de los tribunales de justicia. Y posteriormente, también vamos a exigir que de manera inmediata se allane la convocatoria de elecciones judiciales con la consideración por parte del Pleno de Diputados del proyecto de ley 144.